Muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos esta noche. Saludo con muchísimo gusto a los señores Ricardo Salinas Pliego, bienvenido, Sergio Sarmiento y Marcos Cruz Morales. Muy buenas noches. Bueno, pues yo soy Mónica Garza y a nombre de Caminos de la Libertad quiero darles la más cálida bienvenida a esta premiación de nuestro segundo concurso de caricatura. El día de hoy contamos con la distinguida presencia, como lo presenté desde el primer momento, del señor Ricardo Salinas Pliego, presidente de Grupo Salinas. Bienvenido. Marcos Cruz Morales, el expresidente nacional de la Asociación Mexicana de Caricaturistas. Y el presidente de Caminos de la Libertad, Sergio Sarmiento. Gracias, Sergio. Bueno, pues esta es la segunda edición de este concurso que ha convocado una gran cantidad de caricaturistas que hicieron un retrato de la realidad combinándola con el humor y, por supuesto, con el arte. El jurado estuvo conformado por Sergio Sarmiento, por Juan Terrazas, por José Torra, Esteban González y Berta Pantoja. Y nuevamente, varios de los participantes han sido también ganadores en nuestro concurso Caminos de la Libertad para Jóvenes, lo que nos llena de alegría, por supuesto. Y para dar inicio a esta premiación, vamos a dar un reconocimiento en estricto orden alfabético a los participantes cuyas caricaturas recibieron del jurado una mención honorífica. Así que le voy a pedir a los premiados que se acerquen para recibir su premio conforme vayan siendo mencionados. Y bueno, pues la primera mención honorífica es para José Miguel Baena Méndez, por su caricatura Muro de la Libertad. Por cierto, José Miguel ha sido finalista en nuestros concursos para Jóvenes y Caricatura. Muchas felicidades, José Miguel. Ahora toca el turno a Dominique Becerra Serrato. Va a recibir su reconocimiento, una mención honorífica por su obra La Qué. Muchas felicidades. También recibe mención honorífica Kimberly Estrada Carrizales, por su obra Libertad Subjetiva. Kimberly también ha sido participante en el concurso Caminos de la Libertad para Jóvenes. Felicidades a Kimberly también. Y la última mención honorífica es para Víctor Gabriel López Hernández, con la obra La Vía de la Libertad. Gracias. Y bueno, pues a continuación vamos a otorgar los primeros lugares de este concurso de caricatura. El tercer lugar es para Juan Jacobo Acosta Sinencio, quien con su obra La Libertad de los Otros Mexicanos, hace una crítica a las promesas y políticas del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Muchas felicidades. El ganador del segundo lugar es Juan Carlos Salvador Nando, por su obra La Libertad del Otro es Nuestra Libertad, en la que plasma la idea de la libertad como la han planteado varios pensadores liberales. Acerca de la libertad es el respeto irrestricto a los proyectos de la vida de los demás. Muchas felicidades. Y ahora vamos con el primerísimo lugar, que es para Gustavo Fernando Caballero Talavera, por su caricatura Vuelo. Un retrato de la libertad como el poder soltarse de aquello de lo que uno se detiene. Muchas felicidades. Muchas felicidades. Muchas felicidades. Bueno, y ahora que ya conocemos a nuestros ganadores, yo quisiera pedirle en primer lugar a Marco Cruz Morales, presidente de la Sociedad Mexicana de Caricaturistas, que haga uso de la palabra esta noche. Gracias. Buenas noches. No nos alarmemos, son muchas hojas porque es letra grande. No se preocupen. Con su permiso, saludo fraterno. A Sergio Sarmiento, presidente de Caminos de la Libertad. A Ricardo Salinas Pliego, presidente del Grupo Salinas. Agradecimientos, compañeros caricaturistas presentes de la Sociedad Mexicana de Caricaturistas. Los saludo con afecto. Amigos de la prensa. E invitados, distinguidos invitados. Dicen que a todo mundo le gusta la caricatura hasta que le hacen una. Probablemente sea una realidad. El arte creativo del cartón editorial ha sido en muchas ocasiones incómodo para quienes nos sustentan el poder. Sin embargo, para otros, como el célebre Fidel Velázquez, eran motivo de orgullo. Pero lo que sí es un hecho es que difícilmente una buena caricatura va a pasar desapercibida. El caricaturista es un ser con una habilidad que no es muy frecuente. Si hiciéramos un censo nacional de la prensa, habría miles de fotógrafos, miles de columnistas, miles de reporteros. Pero no alcanzaríamos a sumar 300 caricaturistas en todo el país. La caricatura es una de las facetas más libres y más contundentes del periodismo. Los datos de represión e incluso de sangre derivados de una caricatura están registrados en la historia de varios países. El arte irreverente de la caricatura también es un descanso para el alma de quienes no ejercen el poder. Es la expresión más afín al pueblo y también la más sencilla de leer. A veces para entenderla no es necesario siquiera saber leer, insisto, y escribir o hablar el mismo idioma. Pues la caricatura también es una de las expresiones más universales del periodismo. Nos congratulamos que por segundo año consecutivo los Caminos de la Libertad transiten por este museo. Celebramos que Caminos de la Libertad y Grupo Salinas brinden espacio a la creatividad de los caricaturistas. Que siempre responderán con profesionalismo y apasionamiento, sobre todo cuando el tema a que se trata es un tema tan importante y coyuntural como es la libertad. Concluyo citando una anécdota del maestro Ernesto García Cabral, conocido como el Chango Cabral, uno de los más fecundos e ingeniosos caricaturistas que ha dado México, oriundo de Huatusco, del Veracruz, cuna del periodismo, y que en este momento pretenden que sea también la tumba del periodismo. En una ocasión, un reportero llegó a donde estaban departiendo un grupo de caricaturistas de los más relevantes de ese momento y preguntó quién era el mejor caricaturista. García Cabral contestó que el mejor caricaturista era el tiempo. Con eso logró describir algo cierto porque el tiempo nos va despasando el rostro, nos va acentuando los rasgos y también a quien ejerce el poder, el tiempo lo va desgastando y quien lo ejerce mal, terminará siempre siendo una caricatura irregularmente muy grotesca. Esa es la esencia de la caricatura. Es un tiempo para este arte importante porque muchos medios han cerrado, porque cada día se cierran más espacios y por eso tiene mayor relevancia que el Grupo Salinas, Caminos de la Libertad, estén volteando a este arte, a esta área del periodismo, que insisto, es la más cercana al pueblo, es la que la gente sin tener mayor cultura puede entender y créanos que el artista, el verdadero artista y el verdadero profesional de la caricatura está bien informado, es apasionado y es un gran periodista. Les agradezco mucho que volteen la vista a la caricatura. Muchas gracias. Bueno, y ahora le vamos a pedir, vamos a invitar a tomar el micrófono a Sergio Sarmiento, presidente de Caminos de la Libertad. Adelante usted. El filósofo más importante que Latinoamérica le ha dado al mundo es una mujer, bueno, no solamente una mujer, una niña. En ninguna universidad, en ninguna facultad de filosofía puede uno encontrar una mente que nos haga reflexionar tanto como lo hace Mafalda, el personaje de Quino. Recuerdo con claridad una de las tiras de Mafalda que me encontré en un diario durante mi niñez. El primer cuadro mostraba a una mamá, ya saben, preocupada por el silencio de su siempre hiperactiva hija y preguntaba en voz alta mientras lavaba la vajilla, ¿qué haces, Mafalda?, ¿qué haces, Mafalda?, la respuesta de la niña se dejaba oír desde otra habitación. Nada más estoy mirando a la humanidad. A la humanidad se preguntaba asombrada y todavía más preocupada la madre mientras secaba un plato a toda velocidad. El último cuadro de la tira mostraba por fin a Mafalda, viendo a una mosca que se daba de golpes contra el vidrio de la ventana, tratando en vano de salir. El recuerdo de esa tira cómica me viene a la mente junto a una famosa frase del filósofo austriaco Ludwig Wittgenstein, quien escribió que el objetivo del filósofo es mostrarle a la mosca cómo salir de la botella. La humanidad es, después de todo, como una mosca encerrada en una botella que no alcanza a entender por qué no puede tener acceso al mundo real, ese mundo real que puede ver a través del vidrio. La filosofía es la misma en ambos casos. La gran diferencia entre Wittgenstein y Mafalda es que las obras del filósofo austriaco son casi impenetrables, mientras que Mafalda nos enseña la misma idea con una facilidad que cualquier niño puede entender. La humanidad es como una mosca que se estrella, una y otra vez, contra un muro que no puede entender porque no sabe lo que es un vidrio. Los mejores caricaturistas son algo más que simples dibujantes que nos cuentan una historia o nos ilustran una situación política o social. Son verdaderos filósofos que nos ayudan a entender la realidad, que le enseñan a la mosca el camino para salir de la botella o para dar la vuelta a la ventana cerrada. Un buen caricaturista no solo ilustra, sino conmueve, convence. Lo hizo Posada con sus grabados costumbristas de principios del siglo XX. Lo hizo la ranita Freire, también Carreño, el portavista de la revista Siempre. Abel Quesada desplegó en sus cartones una radiografía de la sociedad mexicana y llevó sus trabajos incluso al New Yorker, la catedral mundial de la caricatura inteligente. Rius nos enseñó primero a aceptar el régimen de Fidel Castro, con su Cuba para principiantes, y después nos expresó su desencanto en Es una lástima, Cuba en 1994. Naranjo aportó un humor negro con trazo fino y atención al detalle admirado por todos sus colegas. El Fisgón y el Guerra han ofrecido en la jornada caricaturas de gran ingenio comprometidas con las causas de la izquierda. Magú ha aportado un ingenio singular que desde la izquierda se burla, incluso de los gurús de la izquierda. Paco Calderón es quizás el caricaturista mexicano más notable de la actualidad. Ofrece una crítica a veces fina, a veces acre, de los personajes de la política, mientras que sus cartones dominicales son verdaderos editoriales que combinan la profundidad del filósofo con el sentido del humor del cómico. Ricardo Salinas ha querido impulsar a través de la Fundación Caminos de la Libertad un programa que busque desarrollar nuevo talento de la caricatura, pero que sea talento comprometido con las ideas de la libertad. El esfuerzo es muy joven todavía. Apenas estamos premiando el segundo concurso en esta serie. Hay mucho talento en el país, coincido con Marcos abiertamente en este punto, al cual no estamos llegando todavía, por lo que una de las peticiones que tengo hoy para nuestros amigos del medio, señor presidente, amigos caricaturistas, que nos ayuden a alcanzar a todo este talento de caricatura que está o ejerciendo la profesión o que existe en potencia en nuestro país. El empeño de Ricardo quizás confunda a muchos de los que piensan que la caricatura no es un empeño serio, como lo puede ser el ensayo político o la filosofía, pero están en un error. A final de cuentas, es más difícil que el Tractatus Logico-Philosophicus de Wittgenstein nos ayude a escapar de la botella, a que lo haga mapalda con su inocente inteligencia de niña. Muchas gracias. Muchas gracias, Sergio. Muchas gracias por sus palabras. Y ahora le solicitamos a Ricardo Salinas, pliego presidente de Grupo Salinas, que tomen los micrófonos. Bienvenido, Ricardo. Buenas tardes a todos. Es un gusto estar con ustedes en este lugar tan extraordinario, en esta tarde lluviosa. Aunque me tocó a mí estar justo en la gotera, pues tal vez sea el remojo, ¿verdad? Pero, pues qué bien que estamos aquí para celebrar este arte de la caricatura. Este arte que tiene una larga tradición en México, ¿verdad? Desde el siglo, pues desde siempre, dicen que el XIX, pero en realidad desde siempre ha sido la caricatura una forma en que la gente se puede referir al poder sin que le corten la cabeza. Porque, pues como que lo dice uno en broma, ¿verdad? Pero entre broma y broma asoma la verdad. Y bueno, el mexicano, pues ya sabemos que se ríe de todo, hasta de su infortunio. Y no deja de ser curioso, porque para hacer caricaturas tiene uno que tener libertad, ¿verdad? Pero curiosamente muchos, muchos caricaturistas son de izquierda, son aquellos que quieren coartar la libertad. Aunque claro, eso no lo dicen así abiertamente. En realidad todo el mundo se refiere a la libertad con gran aprecio, de derecha, de izquierda, de todos lados. Nada más que, pues sí, las políticas de izquierda o populistas, pues no son muy conducentes a la libertad. Más bien el autoritarismo y el populismo, o el populismo que deriva en el autoritarismo, eventualmente nos hace a todos enfrentarnos con la bota de la opresión de la fuerza física, o con el garrote que nos pone tras las rejas, ¿no? Eso no deja de ser polémico. Y bueno, para quienes nos consideramos liberales, pues creo que nos debe llevar a una reflexión y a una autocrítica, porque tal vez nos tomamos demasiado en serio nuestras ideas y no somos capaces de hacer caricaturas que hagan sonreír a la gente. Y por eso hemos, cierto y yo, pensado en que hay que apoyar a la caricatura, que hable sobre el tema de libertad. Porque en eso sí estamos de acuerdo, que todo el mundo acepta que la libertad es una virtud, ¿verdad? Es algo que tenemos que defender. Entonces, ¿cómo comunicar estas ideas en torno a la libertad de una manera clara, de una manera simpática, accesible a todos, como decía Marcos, que cualquiera con o sin educación puede entender de qué se trata? Así que, esto lo hemos tratado de hacer en este evento de Caminos de la Libertad, como ver esa caricatura como una herramienta para defender las ideas liberales. Y sí, la caricatura es un instrumento muy poderoso, porque, como bien decía Marcos, o sea, se requiere un periodista informado para hacer una buena caricatura, que al final de día es una buena crítica. Y, como dicen ahí, una idea dibujada jamás será olvidada. Y, bueno, el género se presta mucho para los mexicanos, porque somos muy creativos, somos burlones, somos promotores del doble sentido, todo eso se presta mucho para la crítica, y para el ejercicio de la crítica dentro de la creatividad. La caricatura es un muy buen medio para hablarle al poder. Y no es casualidad como todos los días circulan por ahí imágenes de supuestamente más poderoso del mundo, del señor Trump. Mil maneras de hacer caricatura. Pero hay que ver que la caricatura, pues, en su expresión tradicional, unos trazos sobre papel, también debe de cambiar en este mundo digital. Y hoy estamos constantemente viendo estos memes, que nos llegan a nuestros móviles, a nuestras computadoras, estas animaciones gráficas. Yo creo que hay mucho que hacer en el mundo de la caricatura, y la crítica política en el mundo digital. No simplemente quedarnos en el papel y la pluma. Yo creo que ese es un pendiente, porque para las generaciones jóvenes, estoy seguro que veremos mucho más de eso. Y qué bueno, porque eso facilita la distribución de estas ideas tan importantes. De manera que, pues, muchas felicidades a todos los ganadores, a las misiones honoríficas, y gracias por su esfuerzo para defender la libertad, con sus lápices, plumas y pinceles, que son grandes armas. Así que, pues, hay que ver la exhibición, ¿verdad? Muy bien, muchas gracias y muy buenas tardes. Agradecemos mucho a Ricardo Salinas Pliego por estas palabras. Y ahora vamos a solicitarle a los premiados que pasen para tomarse una foto de grupo. Eso, estaría bueno. Gracias. 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 Bueno, pues muchas felicidades y ahora vamos a invitar a los anfitriones, a Ricardo Salinas, a Marco Cruz y a Sergio Sarmiento a pasar a inaugurar la exposición, pues con algunas de las obras participantes. Nuevamente, Caminos de la Libertad, pues agradecemos mucho su presencia y la hospitalidad, por supuesto, del Museo de la Caricatura y los invitamos a ver la exposición y a seguir festejando. Muchas gracias, buenas noches. Gracias. 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 Gracias.